El presidente de la gobernación por el PNP, Jennifer González, ha salido en defensa de su compañero de papeleta, Elmer Román, por alegaciones de que compañeros de su partido recusarán esa candidatura. De hecho, Román tiene previsto radicar oficialmente sus aspiraciones el próximo 17 de diciembre, y precisamente lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Marjorie. ¿Qué tiene que decirle a esas personas que piensan recusar su candidatura? Bueno, nosotros antes de comenzar este proceso hicimos el análisis legal, asegurarnos que estemos bajo ley, y como hombre de ley que soy, estoy seguro que nosotros vamos a salir triunfantes en este proceso. Usted tiene un reto, porque hay una recepción un tanto negativa de su candidatura, y me refiero a que, por ejemplo, tanto analistas como posibles contrincantes de usted prevalecer, dicen que no le ven futuro a su candidatura, que debilita incluso la candidatura de Jennifer González. Bueno, yo estoy seguro que yo voy a ser un comisionado residente efectivo, ¿no? Yo traigo a Puerto Rico algo diferente, que es ese conocimiento de cómo funciona el sistema interagencial allá en Washington, como también esa experiencia de gobierno acá en Puerto Rico. Yo sé que yo voy a añadir, yo no voy a arrestarle especialmente al Partido Nuevo Progresista, y yo estoy bien seguro que lleguen las primarias, voy a salir la irosa, y voy a llegar a noviembre del 2024, y también voy a salir la irosa en esas elecciones. ¿Cómo convencer? ¿Cómo convencer? ¿Al pueblo estadista a que usted puede ser la mejor opción en esa candidatura de comisaria residente? Pues mira, lo haré hablándole con la verdad, y llevando una campaña de altura, con mucho respeto, con mucha transparencia, asegurando que ellos entiendan que lo que yo voy a traer aquí es esta experiencia que me da la confianza y la credibilidad de poder sentarme tú a tú con estos líderes congresionales y explicarles por qué Puerto Rico estamos en esta conjuntura, ¿no? Que necesitamos igualdad, que necesitamos que se nos escuche. Así, de esa manera, seguir trabajando por este proyecto de estadidad, que ahí nos vaya la oportunidad de tener esa igualdad que tienen los ciudadanos americanos en otros estados. O sea, que usted va a luchar por la estadidad y va a continuar ese trabajo que lleva Jennifer González con relación a los fondos federales. Absolutamente, día a día, ¿no? Esto es un proceso, ¿no? Yo voy a estar ahí dispuesto, y queda todavía un año de trabajo en el Congreso, que yo sé que Jennifer va a seguir impulsando, y mi trabajo es darle continuidad, vendrán nuevos proyectos que yo le estaré dando fuerza, pero sí, el compromiso es seguir trabajando por esta nueva misión, que es asegurar que a Puerto Rico se le dé igualdad como todos los estados y territorios de la nación americana. Usted vive fuera de Puerto Rico, ahora mismo, ¿cómo va a hacer campaña? ¿Usted se muda para Puerto Rico? Hay una ventaja que tienen los otros candidatos que aspiran a comisionados residentes, y es que ya viven aquí en Puerto Rico, y ya han comenzado a hacer campaña, y las personas, incluso el factor reconocimiento, porque aunque usted estuvo bajo la pasada administración de Wanda Vásquez, y usted estuvo en la rama ejecutiva, pues muchas veces el hecho de que usted haya estado años ya sin estar en el ruedo público, pues la gente muchas veces se olvida. Yo nunca he dejado de estar en Puerto Rico, especialmente tengo mi familia en Yauco, y los visito regularmente. Vamos a estar haciendo campaña igual que los otros candidatos, voy a estar aquí, voy a ser presente, trabajar en remoto, de parte del trabajo que estoy haciendo en el Pentágono, y definitivamente vamos a estar presentes, y quiero ir a la marquesina de nuestra gente y escucharlo. Yo quiero que esto sea una experiencia bonita, que nos la disfrutemos, pero primero que sea importante que yo escuche al pueblo, y ese es mi objetivo. Obviamente, uno de los pilares que está hablando Jennifer González, o de los ataques que está haciendo, es con relación al contrato de Luma. Jennifer no está de acuerdo con ese contrato, lo quiere eliminar, sin embargo, cuando se firmó ese contrato de Luma, usted estaba precisamente bajo esa administración, y formó parte de que se aprobara ese contrato de Luma. ¿Cómo va a trabajarlo con quien sería su compañera ahora de papeleta, que su posición es una totalmente diferente en contra de ese contrato? El contrario, y quiero aclarar, y gracias por la pregunta. Cuando se firmó ese contrato y el proceso que se sigue, de recibir las propuestas, analizarlas, y también adjudicar todo esto, se le correspondía a la autoridad de alianzas público-privadas. Como deber ministerial del secretario de Estado, asegurar y certificar que esos contratos cumplan con las leyes de Puerto Rico, y eso fue una función administrativa que me tocó a mí en ese momento. Y estoy bien a favor de este proceso y de esta discusión que estemos en este momento, que esos contratos siempre hay que fiscalizarlos, hay que representar los intereses y la necesidad de nuestro pueblo, y aquí estoy con Jennifer al 100% a asegurar que ese contrato de Luma, con cualquier otro contrato que se haya establecido para darle servicio al pueblo, se fiscalicen. Gracias, Hermes Román, por haber estado con nosotros. Será entonces el próximo 17 de diciembre en Yauco, que estará entonces oficializando su candidatura.